Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univaya Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, saludo como siempre a esos oyentes que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Y por supuesto, saludar de una manera muy cálida a toda la comunidad que nos acompaña en ese momento en el Facebook Live de la Universidad del Valle. Poco a poco se van uniendo todos los interesados en el tema que nos convoca hoy en este programa, lo que nos toca. Hablemos de psicología, un programa que siempre realizamos con el asesoramiento académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, estrés, salud y neurociencia. Y quiero primero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Se trata de Joana Ceballos. Ella es estudiante de la maestría en neurociencias, neurobiología y conducta de la UNAL, la Universidad Nacional de Colombia. E integrante del grupo de investigación en neurobiología y comportamiento de la Facultad de Medicina. Bienvenida, Joana. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa de lo que nos toca. Gracias, Fulvia. Es un honor estar aquí nuevamente en la casa. Muy bien. También dar la bienvenida a nuestro operador del programa de hoy, Germán Orozco. Gracias por tu acompañamiento. Y bueno, también dar la bienvenida a Julián Marín, que es quien hace posible esta transmisión en vivo a través del Facebook de la Universidad del Valle. Dos técnicos muy importantes. Quiero dar la bienvenida a mi copiloto del programa, David Quebradas. Él es psicólogo especialista en neurociencias. Así que hoy vamos a estar como muy en la salsa de David. Tiene maestría en filosofía, pues y ahora está cursando su doctorado en psicología de la Universidad del Valle. Hoy estamos en tu salsa, David. Bienvenido. Muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es un placer poder tenerlos aquí hablando de neurociencias, pero en unos términos sencillos, fáciles, inteligibles para todas las personas. Hoy tenemos una invitada especial que hace esto posible. A veces traer el conocimiento del cerebro al día a día, a la cotidianidad, no es fácil. Y menos cuando tenemos tantos mitos alrededor de temas como el estrés, como la salud cerebral, etc. Así que hoy tocaremos un tema fundamental en medio de la pandemia, después de pandemia y en cualquier momento de adversidad, donde este mecanismo, que más que ser un enemigo, más que ser algo negativo, es un mecanismo de supervivencia para hacer las cosas mejores y sobrevivir y tomar mejores decisiones que es el estrés. Hoy desde las neurociencias y con una gran invitada, estrés, salud y neurociencias. Pero David, ¿cuándo nosotros desde los programas abordamos temas fáciles para convertir en lenguaje sencillo que comprendamos todo? Incluso yo hemos abordado muchísimas temáticas que yo no sé. Creo que después de tanto tiempo me volveré cuasi psicóloga después de escucharlos tanto. Muy bien, Johanna, empecemos como por lo sencillo, como lo decía David, explicando a nuestros oyentes, bueno, ¿qué es el estrés según la neurociencia? Bueno, Fulvia y David, qué bueno estar aquí en la casa hablando de algo que nos ocurre todos los días, porque es que todos los días escuchamos a nuestros amigos, a nuestras parejas y nosotros mismos decir qué estrés, estamos estresados, mañana es lunes, qué estrés, mañana es domingo, se termina la semana, qué estrés, me pasó esto, qué estrés, pero a la final, ¿qué tanto sabemos de qué es eso del estrés? Entonces, resulta, pues para empezar me gustaría como decirles un poco que nuestro cuerpo siempre necesita un equilibrio para poder funcionar adecuadamente. Es por eso que, por ejemplo, el oxígeno en nuestro cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre, las hormonas, nuestra temperatura, se están ajustando constantemente para adaptarse a todos los cambios que se producen en nuestro interior, pero también en el entorno. Entonces, un ejemplo de esto es que cuando hace mucho calor, por ejemplo en Cali, pues ustedes van a sentir que el cuerpo empieza a sudar para enfriar la piel y los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar para perder ese calor. Por el contrario, si estamos en un lugar frío como Bogotá, hace demasiado frío, nuestra temperatura corporal desciende y los músculos se empiezan a contraer, generando como lo que llamamos esa tembladera o escalofrío para generar calor y aumentar la temperatura. Pues bien, el estrés también es una respuesta que tiene nuestro cuerpo cuando se presentan unos estímulos, ya sean físicos o psicológicos, que alteran ese equilibrio o lo que llamamos o es conocido como la homeostasis. Entonces, esta respuesta del estrés se genera para que el cuerpo pueda adaptarse a esta situación y recuperar ese equilibrio perdido. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos hambre, se genera un estrés, pero es un estrés fisiológico, debido a que los niveles de glucosa bajaron, sin embargo, ese estrés nos va a llevar a buscar alimento. Cuando no logramos dormir bien, también se va a generar un estrés fisiológico, porque no hemos tenido ese tiempo de recuperación que se consigue cuando hay un sueño profundo. Pero esa sensación de malestar porque no dormimos bien el día anterior y ese estrés fisiológico nos va a llevar o a tomar una siesta o a dormirnos más temprano de lo habitual. O cuando tenemos una situación que nos afecta también, aparecen unos pensamientos, tenemos esa dificultad para tomar las decisiones, pero ese estrés nos va a llevar a alertarnos y encontrar una decisión. Y por último, ¿qué es lo que nos sucede siempre? Es más conocido, es cuando tenemos una situación imprevista. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, aquí nosotros, y de repente empiezan a temblar muy fuerte. Entonces, el cuerpo nos va a alertar y nos va a decir, tenemos que mirar a nuestro alrededor y salir caminando rápidamente para protegernos. Entonces, nos va a dar una alerta de huida y de huye y protégete. Esto quiere decir que el estrés, como lo he mencionado anteriormente, es una respuesta que da el cuerpo para adaptarnos a ciertas situaciones que lo alteran y para volvernos al equilibrio. Así que el estrés, de alguna manera, es bueno. El problema es cuando el estrés se prolonga en el tiempo. Una situación de estrés, hablando de ejemplos, David, es que perdiéramos la señal con nuestra invitada. Eso sería bastante estresante. Pero bueno, Johanna, digamos, ¿qué pasa con el cerebro cuando está en situación de estrés? Ya sabemos que hay un estrés que es normal y que es bueno, ¿sí? Pero hay otras situaciones de estrés que afectan el organismo. Quisiéramos comprender un poco qué pasa con nuestro cerebro, cómo reacciona cuando pasamos por estas situaciones de estrés. Vale, voy a intentar decirlo lo más simple, pero comprensible también para que entendamos cómo es que funciona todo este proceso. Entonces, estas situaciones estresantes que vivimos en el día a día se pueden presentar de manera rápida, que es lo que llamamos un estrés agudo, o se pueden presentar de manera prolongada en el tiempo, que es lo que llamamos un estrés crónico. Entonces, cuando estamos ante estas situaciones que no duran más de unos minutos o unos días o meses, estamos hablando de tener que presentar un examen, por ejemplo, una entrevista o la ruptura de una relación que puede llegar a durar unos meses, se pueden presentar dos tipos de respuesta. Entonces, cuando estamos ante estos eventos agudos o rápidos, estas situaciones estresantes rápidas, el cuerpo responde de manera rápida para poder adaptarse a eso. Entonces, pongamos una situación. Vamos caminando de noche por la calle y se les aparece a ustedes una persona que los asusta. Pues, el primero que va a entrar en acción en el cerebro, pues, o sea, es todo el sistema nervioso. Y ante esa situación estresante, se va a activar una estructura que tenemos que se llama hipotálamo, por acá, muy adentro en el cerebro, y ese hipotálamo va a generar una señal para que se active en el riñón unas glándulas suprarrenales que se encuentran allí arribita en el riñón. Pues, resulta que esas glándulas van a ayudar a que se secreten dos hormonas que seguramente las hemos escuchado, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas van a llevar un mensaje al cuerpo para que se adapte a esta situación. Entonces, harán que el cerebro modifique su comportamiento poniéndonos alertas, vigilantes, va a aumentar nuestra capacidad de atención, va a reducir la capacidad de sentir dolor. Entonces, lo que nos va a permitir es, recuerden que nos encontramos una persona que nos asusta, pues vamos a poder salir corriendo, si de repente se nos torció el pie, ese dolor no lo vamos a sentir instantáneamente, sino que vamos a poder lograr seguir corriendo para encontrar un camino seguro y luego buscar ayuda. Entonces, esta respuesta se presenta también cuando vamos a una entrevista laboral y tenemos que presentar nuestro perfil. Cuando tenemos que hacer un examen y nuestra atención tiene que estar atenta a encontrar esas respuestas. O cuando tenemos una discusión con nuestra pareja, con nuestro objeto. Entonces, como les decía, este es un estrés agudo y esta es como la ruta que se presenta. Ahora, mientras sucede todo esto, comienza otra etapa y es una respuesta lenta que tardará unos minutos en hacerse efecto. Y esta respuesta también inicia en el cerebro, en el hipotálamo, ¿se acuerdan que les decía? El hipotálamo está en el hipotálamo, libera unas hormonas que van a viajar por todo el cerebro, por diferentes estructuras, hasta llegar al torrente sanguíneo y va a viajar nuevamente hasta las glándulas suprarrenales que quedan en el riñón y allí va a dar la orden para que se libere otra hormona que es muy importante y es la hormona del estrés llamada cortisol. Y es muy importante el cortisol porque este es el encargado de mantener la energía en nuestro cuerpo para que tenga la energía suficiente para poder responder durante todo el tiempo que dure esta situación estresante. Entonces, ¿qué hace el cortisol en este caso? Por ejemplo, lo que va a hacer es decir, bueno, si aumenta la glucosa en la sangre, si hay un aumento de glucosa, ustedes van a tener más energía. Como necesitamos energía, entonces se va a inhibir una insulina que es la encargada de bajar la glucosa. Y este camino es muy importante. Todo esto que les acabo de comentar y estas estructuras y cómo todo inicia desde el cerebro y luego bajando hasta el riñón, es muy importante mencionarlo porque aquí nos vamos dando cuenta cómo nuestro cerebro trabaja y se comunica con otros sistemas del cuerpo para ayudar a buscar ese equilibrio. Muy bien, quiero dar la bienvenida a las personas que se van uniendo. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología y en la comunidad digital. Quiero saludar a Cantero Yensi, a Cristian Mejía que siempre nos acompaña, a Pilar Oz, a Cristian Reinel, a Polanco Lucho. Bienvenidos a la comunidad digital del programa Lo que nos toca y recuerden que nuestros oyentes pueden participar, que la participación de ustedes es muy importante para que hagan sus preguntas y lo pueden hacer escribiendo o llamando al 315-467-9875. 315-467-9875. Hoy estamos hablando sobre el estrés, la salud y la neurociencia. Adelante, David. Es muy importante para todas las personas que nos están escuchando entender que las divisiones que se hacen en el cerebro de diferentes estructuras, diferentes funciones, es una distinción o una división metodológica. ¿Qué significa eso? Que en neuroneutomía, en neurociencia, cuando se quiere estudiar algo, se disecciona, se separa. Pero en el día a día, en la realidad, en la realidad de nosotros, en los tangibles, esto funciona como un equipo. Entonces, en esa medida, hay que entender todo el sistema en función. Hay que entender que hay estructuras específicas en el cerebro, que hay estructuras específicas en nuestro cuerpo, pero que todo trabaja en conjunto para que cuando yo vea algo en el que yo me siento que estoy en amenaza, pueda responder en milésimas de segundo. Es decir, hay situaciones en las que yo no puedo dedicarme a reflexionar si estoy o no estoy en peligro. Y habría que agregar una estructura que de pronto aparece antes incluso de todo el trabajo del hipotálamo, que es la amígdala. La amígdala es una estructura pequeñita en nuestro cerebro, no la de las gargantas, sino las cerebrales. Eso te iba a decir, que había que aclarar cuál amígdala. Sí. Bueno, los que nos están escuchando, en el cerebro también tenemos una estructura que se llama amígdalas, tanto derecha como izquierda. Y ese es nuestro sistema más básico de alarma, de detección de peligro. Cuando yo veo algo que me asusta, cuando yo veo algo que me amenaza, eso reacciona con dos respuestas. O corre como alma que lleva el diablo, o se prepara para pelear. Y una vez que se reconoce el peligro, mandamos señales rápidamente, hipotálamo, hipotálamo, a lo que nos explicaba ahorita Joana, a esa corteza encima del riñón, aparece la adrenalina, comenzamos a oxigenar más, comienza a aumentar el latido del corazón, y yo tengo más fuerza, más oxígeno, más glucosa, y también más grasa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy preparado para la acción, gracias a ese mecanismo de supervivencia que es el estrés. Entonces, lo que tiene que ver todo el mundo es cómo funciona el sistema, y que, y yo le hago esa pregunta también a Joana ahorita, es, nos gusta reducir al cortisol el estrés, pero habría que decir realmente que es no de adrenalina, que es cortisol, y que es difícil hacer ese proceso de reducirlo a una sola molécula. Y como lo mencionó también Joana, el cortisol es fundamental para recuperar la homeóstasis, para estar preparado de nuevo para la siguiente activación en un siguiente momento de amenaza. Pero bueno, ya Joana y tú nos han hablado de como todo un sistema de comunicación del cerebro con todas las demás partes del cuerpo, y quiero que Joana nos diga cómo funciona este sistema tan perfecto de comunicación, cómo hace el cerebro para comunicarse, a través de qué se comunica, porque esa parte también es importante comprenderla. Adelante, Joana. Bueno, la comunicación en este caso que estamos hablando del estrés y que estamos hablando como de estas vías, desde donde inicia, como decía, hay una alerta a través de la amígdala, la amígdala nos genera ese miedo y esa necesidad de salir huyendo y luego se activa todo el sistema del estrés para darnos una respuesta, desde el cerebro se activa a través de algo que se llaman hormonas, entonces tenemos unas estructuras y hay unas hormonas y unos neurotransmisores que se van a activar y van a pasar de estructura a estructura para ir generando la respuesta que vamos necesitando. Espérate, te interrumpo, Joana, has introducido una nueva palabra, neurotransmisores, entonces ahí sí nos toca detenernos, ¿qué son los neurotransmisores? Bueno, pues así como nosotros nos comunicamos a través de la palabra, en nuestro cerebro hay unas neuronas, unas no, millones y millones de neuronas y ellas se comunican es a través de unas moléculas, entonces haz de cuenta si me están viendo que mis dos manos son unas neuronas y ellas están así, no se tocan sino que están así y cuando se van a comunicar botan neurotransmisores, esta la recibe y luego genera toda una actividad que va a llevar a que esa neurona se comunique con otra y con otra y con otra en todo nuestro cerebro activando diferentes sistemas para generar todas las reacciones que necesitamos en ese momento. Si tuvieras que explicarlo para las personas que no nos ven sino que nos escuchan ¿cómo lo harías? ¿Qué serían los neurotransmisores? ¿Cómo es ese mecanismo de comunicación? ¿Cómo sería? Yo puedo ayudar. Pues lo voy a poner entre nosotras dos que estamos aquí por ejemplo y David, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que fulvia es una neurona, yo soy otra neurona y cada palabra que sale de mi boca y que le llega a los oídos de fulvia, esto es el neurotransmisor, pero luego fulvia le va a dar un mensaje a David y va a salir de ella otras palabras, David va a entender lo que le dice ella que le está haciendo una pregunta para que le responda algo, entonces David a través de esas palabras lo entiende y genera otra respuesta, entonces imagínense nosotros somos grandes, esto en micras y millones es una conexión rápida, estamos hablando de milisegundos que sea de manera muy rápida para que todo, imagínense todas en su cabeza una cantidad de neuronas, todas se conectan inmediatamente para poder generar esta respuesta. David, estamos hablando de algo de mensajes que van más rápido de la velocidad del chisme. Muchísimo, hay dos formas de transmitir información en el cerebro, de una manera eléctrica y sin intermediarios o de una manera química y con intermediarios. Los neurotransmisores son esos, son intermediarios entre una neurona y otra, son palabras en un solo idioma y lenguaje para poderse comunicar como lo dice muy bien Johanna. Una manera que hay que entender todo este proceso y es que a veces no lo alcanzamos a imaginar porque cuando vemos el cerebro lo vemos compacto pero cuando vamos al microscopio vemos que no están completamente unidas sino que hay unos espacios espacios sinápticos y en esos espacios que son supremamente pequeños para el ojo humano existe todo un universo de neurotransmisores de moléculas que hacen que una neurona se excite y se active o que hacen que una neurona se apague es decir se inhiba porque es como una orquesta el cerebro es como una orquesta donde hay que activarse desactivarse con el tiempo y el modo adecuado para que todo suene de la mejor manera y eso es lo que debe llevarse a las personas que están escuchando ahorita es decir la complejidad de lo que sucede en millones de millones de neuronas en segundos para salir corriendo como alma que lleva el diablo o decir vamos a hacerle frente a lo que está acá y vamos a utilizar bien nuestro estrés bueno yo voy a preguntar algo pero ustedes dos no me van a matar esos neurotransmisores por favor están solo en el cerebro Johanna donde están estos porque si solo están en el cerebro como hacen para transmitir todo el chisme a todo el cuerpo del estrés de que ya me voy a salir corriendo o que tengo que prepararme para luchar como su palabra lo indica son neurotransmisores que se encuentran solamente en el cerebro visto y se encuentran son las neuronas quienes los tienen para poder comunicarse entre sí y generar respuestas ahora lo que tú estabas diciendo me da pie para decir algo y es a veces hablamos como que el cerebro una estructura que está en la cabeza luego está por allá bajo el corazón los intestinos el riñón y como que son dos cosas diferentes y como que cómo está relacionado esto ¿cierto? bueno pues el cerebro es un sistema nervioso baja por nuestra columna se comunica con todo nuestro cuerpo y todas las estructuras de nuestro cuerpo se comunican con el cerebro pero para poder hacer esto entonces estamos con los neurotransmisores están en las neuronas y ellas se comunican entre sí hay ciertas estructuras que entonces un grupito de neuronas están en una estructura se comunica con otra que está en otra estructura todas ellas componen un sistema es decir se comunican todas entre sí y para poder generar una respuesta por ejemplo motora o física pues necesitan ir bajando esa señal a otras estructuras entonces por ejemplo en el caso de estrés que es nuestro tema del día de hoy recuerdan que yo les decía ustedes tienen miedo y en el hipotálamo hay unas neuronas que se van a comunicar y van a dar la orden la señal de por favor aquí se me va a activar esta este neurotransmisor que va a viajar a la otra estructura para que se active y genera otro neurotransmisor y en el cerebro también hay unos vasos sanguíneos y esas moléculas de las que estamos hablando se van a entrar dentro del vaso sanguíneo y ahí es cuando van a viajar por nuestro torrente sanguíneo en este caso hacia el riñón y en el riñón van a generar una respuesta van a viajar por el vaso sanguíneo y luego van a volver a subir al cerebro entonces esa es una de las maneras de comunicarse muy bien quiero saludar a Betancourt Zúñiga nos dice está súper interesante el programa siempre los escucho no hay manera de volver a escucharlo bueno esto nos dice María Isabel y dice por favor me saludan a Fulvia todos los programas los escucho aprende uno demasiado y esto si lo dice Betancourt Zúñiga no saben la alegría que me da leer estos mensajes y bueno digamos que nuestro propósito David es bueno yo aprendo cada programa yo aprendo y compartir este conocimiento por supuesto desde los micrófonos de una emisora universitaria pues son bienvenidos siempre y cuando quieran escribirnos nos pueden proponer temáticas también para nosotros abordar los diferentes intereses que ustedes tengan y pues ustedes dos me van a perdonar pero yo no entiendo todavía muy bien cómo es que no te rías David si ves Johanna cómo hace el cerebro bueno la parte de que las neuronas en el proceso entre ellas se comunican es más comprensible pero Johanna cómo hace el cerebro para comunicarse con los demás órganos del cuerpo porque cuando corremos David nos explicaba el corazón se agita bueno sudamos nos crispamos o sea todo el sistema del cuerpo reacciona y entonces podrías explicar para yo poderlo comprender mejor cómo es que el cerebro se comunica con los demás órganos del cuerpo o David adelante yo creo que eso es lo que estaba explicando ahorita Johanna explicándonos justamente cómo sus mensajeros llevan información a diferentes partes del sistema que es el sistema periférico uno tiene una distinción entre el sistema nervioso central que es el cerebro y el sistema nervioso periférico y ese nervioso periférico tiene una comunicación rápida una comunicación que puede ser más lenta dependiendo de lo que estemos utilizando ya sean hormonas que va a ser un trabajo químico mucho más lento que va a ser más prolongado también o un trabajo que sea inmediato como es el caso de la respuesta que tiene la amígdala versus la respuesta que tiene el hipotálamo y eso es lo que hay que comprender en toda su globalidad es decir eso no trabaja de manera separada eso es una orquesta con diferentes funciones para que haya un estado de activación que va a mejorar concentración que va a disponer el cuerpo para la acción e incluso que va a generar espacios para que haya un mejor aprendizaje no sé si de pronto falta algo más ahí yo que haya que explicar y dejar más claro podríamos hacer una analogía y haz de cuenta que todo el sistema circulatorio lo que son las arterias los vasos sanguíneos son las carreteras y entonces a través de esas carreteras entran los neurotransmisores o las hormonas viajan por nuestro cuerpo genera la respuesta que tienen que generar y nuestro cuerpo también se comunica a través de otras moléculas por esos vasos sanguíneos que es la carretera y nuevamente los lleva a nuestro cerebro entonces es como un círculo todas unas calles por ejemplo no sé si ustedes han escuchado últimamente se habla de que el intestino todo el el aparato intestinal es nuestro segundo cerebro nuestro segundo cerebro si yo también lo he leído en la red cuéntanos exactamente entonces uno dirá pero porque bueno es que cuando de pronto usted se pone nervioso cuando usted ve la persona que quiere cuando tiene que repito presentar una entrevista donde se suele sentir la sonida esa sensación las maripositas en el estómago que hablan exactamente entonces cuando usted siente un malestar una tristeza rompe con el novio donde también se suele sentir ese malestar también lo solemos sentir en nuestro en nuestro estómago en nuestro dejamos de comer se puede presentar estreñimiento quizás cuando estamos constantemente preocupados la gente suele tener presentar como muchos gases como que inflamación aquí en esta zona pues resulta como también hay unas conexiones nerviosas entre el cerebro y viajan hasta el aparato intestinal esto va a perjudicar por ejemplo la permeabilidad del intestino la capacidad de absorber alimentos y cuando por ejemplo se afecta la permeabilidad y la capacidad de absorber estos alimentos pues si usted empieza a consumir cosas que no son las adecuadas esto se va a meter por estas paredes del intestino que están conectadas con unos vasos sanguíneos y esas sustancias que no son las adecuadas van a viajar hasta nuestro cerebro y por otros sistemas también y ahí es cuando se presentan algunas enfermedades entonces hay una conexión también muy fuerte entre el cerebro y nuestro intestino con todos los demás sistemas por eso también se le llama como el segundo cerebro muy bien quiero responderle a María Isabel que fue la que nos mandó estos mensajes que si no hay manera de volver a escucharlo y para todos los oyentes quiero decirles que si se puede volver a escuchar ustedes pueden ingresar a la página del Facebook de la Universidad del Valle y allí en la sección de videos quedan alojados está el repositorio de todos los programas de lo que nos toca así que si se puede volver a escuchar y quiero saludar a Constanza Delgado a Franci Ordóñez a África Yuna Cavi que ella también nos ha acompañado en varios programas Sandra Humada y bueno estamos en el programa lo que nos toca hablemos de psicología y hoy estamos hablando sobre el estrés la salud desde la perspectiva de la neurociencia regresamos después de los siguientes mensajes institucionales ya estamos en TDT la televisión digital terrestre Univalle TV y Univalle Estéreo sintonizanos en el canal 29 en claro 104 y une 117 Univalle TV y Univalle Estéreo ahora en TDT televisión digital terrestre Con el apoyo de Univalle regresa Hallazgo 2022 el encuentro de creadores de Jazz Fusion y Experimental este 15 de septiembre desde las 6 de la tarde disfruta en la Universidad del Valle Sede Meléndez del concierto de Jacobo Vélez y la Mamba Negra Frente a la biblioteca Mario Carvajal conoce todos los detalles ingresando a www.hallazgofestival.com y prográmate con Hallazgo 2022 Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali y el Ministerio de Cultura invitan Univalle TV y Univalle Estéreo Hallazgo 2022 La marca no solo es la imagen de las organizaciones también juega un papel fundamental en el vínculo que se establece con el cliente ¿Qué estrategias podemos utilizar para que el consumidor se interese por la marca? ¿Cómo podemos posicionar una marca para que se ajuste al público objetivo? Esta semana en Red Empresarial hablaremos del amor a la marca como estrategia de las organizaciones Miércoles 8 de la noche por Univalle Televisión Viernes 9 de la noche por Univalle Estéreo La Fundación Univalle es una institución que lleva 30 años trabajando por el futuro de la región y el país Es una entidad aliada de la academia la ciencia el medio ambiente el arte y el desarrollo económico y social de la gente Tiene una comprobada y amplia experiencia en el diseño conceptualización y ejecución de proyectos en distintos campos disciplinarios y adelanta planes programas o proyectos que buscan siempre el beneficio y crecimiento de la comunidad Fundación Univalle 30 años proyectamos futuro Red de Radio Universitaria de Colombia Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento desarrollo y la integración de las emisoras universitarias 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional divulgamos el conocimiento académico la cultura y proyectos de impacto social servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada Red de Radio Universitaria de Colombia adaptándonos a la nueva realidad mayor información Radio Universitaria punto ORG Lo que nos toca Hablemos de Psicología Un nuevo espacio en Univalle Estéreo creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas Hola soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad Lo que nos toca Hablemos de Psicología Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM Estamos en el programa Lo que nos toca Hablemos de Psicología y hoy estamos hablando con Joana Ceballos sobre el estrés la salud y las neurociencias y pues bueno démosle paso David a algunas preguntas de los oyentes María Isabel precisamente ella tiene una pregunta para Joana ella dice ¿hay manera hay manera de controlar las neuronas o solo funcionan por emociones? Adelante Joana Bueno eh controlar controlar la neurona como tal no si el sistema si el sistema los sistemas como tal entonces te voy a poner un ejemplo volviendo al ejemplo del estrés si estamos ante una situación muy estresante haz de cuenta que tienes que hacer una presentación en el trabajo o en la universidad donde sea ¿cierto? y empiezas a sentir ese miedo ese susto recordemos lo que hablamos ese susto te va a llevar a estar alerta vigilante pero ese miedo se empieza a empoderar de ti pues todos estos procesos cognitivos que es la atención la memoria que te va a permitir recordar el discurso que tenías para realizar la presentación pues se va a empezar a perder vas a empezar a perder el control vas a empezar a respirar rápido taquimnea vas a tener taquicardia muchas palpitaciones el corazón va a latir muy rápido ¿listo? y vas a empezar a perder el control de tu propio cuerpo y de tu mente entonces todo ese discurso que tenías preparado se va a perder todo esto es el resultado de un proceso neuronal ¿listo? ahora bien si empiezas a hacer ciertos ejercicios como una respiración profunda la mantienes la sueltas si de repente te colocas agua fría eso va a ayudar por ejemplo a un nervio para que empiece el nervio vago para que tranquilice las palpitaciones si tú te ayudas con algunos ejercicios vas a recuperar nuevamente ese equilibrio y vas a recordar lo que tenías que decir entonces como personas podemos realizar ciertas estrategias que nos lleven a calmar el cuerpo bueno ahora en investigación en neurociencias cuando estamos en un contexto donde podemos controlar las variables tenemos la capacidad de poder activar ciertas neuronas o inhibir ciertas neuronas pero eso es en un contexto ya de investigación sabemos cuál es el receptor o cuál es el químico la molécula que activa esta neurona entonces podemos inyectar por ejemplo ese químico y para que se me active este sistema en este ratoncito en esta ratica o en este cultivo celular y para que se me se desactive este otro sistema dentro de investigación si lo podemos hacer como personas podemos intentar controlar todo el sistema también muy bien y también Cristian Mejía nos pregunta ¿qué efectos a nivel de salud mental implica tener una lesión en estas estructuras que procesan o modulan los niveles de estrés? Bueno hay algo de lo que no hemos mencionado y voy a aprovechar para decirlo con la pregunta de él y es hemos hablado hasta ahora que el estrés es bueno porque nos tiene alerta para dar respuestas ante las situaciones estresantes de la vida ¿cierto? es bueno el problema es cuando todos estos sistemas que nos activan se prolongan en el tiempo cuando se prolongan en el tiempo pues van a dejar de tener el mismo efecto entonces recuerdan que este cortisol del que les he hablado que se relaciona con el estrés nos da esa energía para mantenerlos activos pero ahora dejará de tener el mismo efecto y no le permitirá al cuerpo y al cerebro regularse y volver al equilibrio y esto a largo tiempo entonces puede generar alteraciones físicas cognitivas y el peor aspecto del estrés crónico es que nos acostumbramos a veces a los síntomas que se empiezan a presentar normalizamos estos síntomas sin darles la importancia pues que se merecen hasta que se convierten en una enfermedad entonces el estrés puede ser causado por múltiples factores y los efectos que puede empezar a generar pues van a depender mucho de todo esto entonces por ejemplo recordemos que ante una situación la presión arterial se nos puede aumentar la frecuencia cardíaca se eleva y si el estrés ocurre de manera crónica o sea prolongada en el tiempo pues va a aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y tener mayor riesgo de presentar un evento o un accidente cerebrovascular porque recuerden que en el cerebro también tenemos unos vasos entonces si tengo una situación estresante que mi cuerpo ya no la empieza a controlar pues esta presión se la pasa aumentada y estos vasos que tengo en el cerebro se van a empezar a lastimar y puede generar un accidente cerebrovascular por ejemplo también se liberan hormonas como el cortisol y estas hormonas pueden alterar el proceso de absorción la permeabilidad intestinal la secreción de ácido en nuestro estómago por eso es que cuando muchas personas tienen estrés y me incluyo empezamos me está dando gastritis tengo como una úlcera y también puedan alterar nuestra cognición ya que se ha evidenciado que la alteración de todas estas hormonas entre ellas este cortisol pues puede afectar algunas estructuras implicadas en el manejo emocional la toma de decisiones que se ha evidenciado en las investigaciones en neurociencias que tanta tanto nivel de estas hormonas del cortisol que antes era bueno pues ahorita lo que va a hacer es afectar las neuronas y la estructura como tal se empieza a afectar se puede perder el número de neuronas o su funcionamiento empieza a alterarse muy bien quiero dar la bienvenida a Ricardo Otálora que se acaba de unir al Facebook Live bueno ya hemos aprendido David digamos como lo decía también Joana la parte positiva del estrés y necesaria del estrés para la vida porque por lo general decimos no el estrés es malo no el estrés es digamos un mecanismo que tenemos nosotros para sobrevivir o para reaccionar el problema es cuando ese estrés es prolongado cuando hay un exceso del estrés y ya sabemos digamos los impactos negativos que puede tener el exceso de cortisol en el cuerpo porque nos puede enfermar pero no podemos no quiero que se nos acabe el programa sin comprender las estrategias que podemos obtener desde las neurociencias para calmarnos para estar más en armonía entonces no sé con cuál de los dos puedo empezar David empecemos para que los oyentes y las personas que nos acompañan en el Facebook Live comprendan desde las neurociencias que nos enriquece para tener una vida saludable yo retomo lo que dijo Johanna iniciando el programa hay que definir muy bien qué es el estrés y qué no es el estrés tener conciencia acerca de qué es este mecanismo y no todo lo que llamamos estrés es estrés la ansiedad no es estrés el miedo no es estrés la frustración no es estrés cuando es una situación que me genera malestar se activa mi mecanismo del estrés pero la situación misma no es el estrés ni el trabajo ni la familia eso hay que tenerlo en cuenta y retomo también lo que acaba de decir Johanna recientemente que una cosa es el estrés agudo esa respuesta rápida y otra cuestión es cuando esa respuesta se prolonga en el tiempo y se vuelve crónica entonces lo primero es tener conciencia de qué es y qué no es el estrés lo segundo diferenciarlo entre el estrés sano necesario y cuando se cronifica y ahí hay que hacer dos diferencias uno lo que es el trastorno de estrés postraumático y lo que es el síndrome de burnout de si el cuidador quemado el trabajador quemado entonces lo primero es para hacer una buena intervención siempre hay que hacer una buena evaluación y una buena evaluación inicia por el reconocimiento del problema la conciencia que es lo que hemos tenido hoy de todo lo que nos ha explicado Johanna lo primero está ahí conciencia de reconocer lo que está bien de lo que está mal y saber que cuando tenemos ya un problema crónico necesitamos ayuda profesional cuando nos fracturamos un pie corremos inmediatamente para la clínica al hospital a ser auxiliados pero muchas veces no es el pie lo que se quiebra se quiebra ideas se quiebra algo más interno en nuestra mente y ahí necesitamos también la ayuda muy bien Johanna me gustaría que compartieras como esas herramientas que nos da la neurociencia precisamente para palear todo esto que nos está explicando David desde las neurociencias y psicología profundizaría también en algo que dice David es la conciencia y en este caso es conocernos a nosotros mismos pero ¿cómo? bueno ¿cuáles son los detonantes que me generan a mí? ¿qué situaciones son estresantes para mí? ¿listo? en la medida en que yo sé cuáles situaciones son estresantes para mí empezar a ver cómo mi cuerpo se activa ante esa situación estresante entonces cuando me pasa eso ah suelo sudar pálpito empiezo a tener muchos pensamientos ¿cómo funciona en mí? para así yo mismo saber que no es que estoy loca en estos momentos no es que me voy a morir no es que esta situación genera esto en mí por ende es algo normal que está sucediendo es una reacción fisiológica que tengo el poder de poder calmarla ¿cómo? buscando diferentes estrategias eso por un lado desde la neurociencia que se ha encontrado cosas tan sencillas y tan a la mano para manejar el estrés agudo principalmente o esos estrés episodicos que sean por situaciones no tan impactantes en nuestra vida entonces por ejemplo si usted se siente muestra porque tiene que presentar un trabajo a su jefe porque la situación económica de pronto no está funcionando muy bien tan solo 10 minutos de contacto con la naturaleza pueden ayudar que todo este sistema fisiológico del que hemos hablado el corazón el cortisol disminuya tan solo 10 minutos pero si usted me dice que no puede salir por alguna razón bueno busque en su hogar colocar algunos elementos verdes algunas plantas donde usted se pueda sentar ahí y 10 minutos buscar esa tranquilidad sin pensar en nada más también podría llegar a tener el mismo efecto y cosas tan simples como dormir ¿sí? dormir las horas habituales para usted las horas habituales para usted pueden ser 8 horas o 6 horas pero si eso es lo habitual intentar hacerlo pero para hacerlo lo que es la higiene del sueño y la higiene del sueño es eliminar pantallas blancas eliminar la música y la alimentación ya sabemos que el intestino se conecta con nuestro cerebro y cuando estamos aburridos buscamos alimentación que sea gratificante a corto plazo como los azúcares ¿no? busquemos una alimentación sana que eso también nos va a ayudar Muy bien quiero saludar a otros otras personas que se han unido a la transmisión del Facebook se trata de Carlos Ramírez Dubismar Pazú Irma Daza que también nos han acompañado en otros en otros programas Alberto Vázquez Añorbe y Vivian Lisset Monroy pues hemos aprendido mucho en el programa de hoy y sobre todo tenemos a la mano cosas sencillas para mantenernos en armonía así como lo decía Johanna dormir bien tener una muy buena higiene del sueño como no ir a la cama con el celular hasta dos minutos antes de dormir bueno etcétera hemos hablado aquí en los micrófonos de Univalle Estéreo sobre la higiene del sueño alimentarnos de manera saludable evitar al máximo la comida que se llama comida chatarra ir a la naturaleza nosotros podemos ir a Pance los domingos estamos aquí en esta bella región de nuestro país o si no tener unas plantitas un rincón de la naturaleza para respirar concentrarnos diez minuticos parar simplemente parar respirar con eso también podemos armonizarnos muchísimo ya estamos en el final de nuestro programa David un último mensaje que quieras dar yo creo que retomar todo lo que hemos compartido hoy con esa idea fundamental de que el estrés no es el problema que el estrés no es nuestro enemigo sino por el contrario un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos a los cambios a los imprevistos a las situaciones que nos ponen en amenaza y que saber utilizarlo bien que saber estresarnos de manera inteligente habría que decirlo puntualmente puede hacer nuestras vidas mucho más fácil porque el estrés está hecho para eso para ayudarnos a sobrevivir así que tomemos conciencia sobre qué es verdaderamente el estrés y aprendamos a estresarnos de manera inteligente eso me gusta aprendamos a estresarnos de manera inteligente bueno muchísimas gracias a los oyentes que han seguido el programa en el día de hoy a todas las personas de la comunidad digital de manera igual y Johanna muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Univalle Estéreo por haber aceptado esta invitación a ustedes muchas gracias y recordemos que comprender cómo funciona nuestro cuerpo también es aliviar nuestro cuerpo así es yo los espero acá en el próximo programa en lo que nos toca hablemos de psicología lo que nos toca hablemos de psicología un nuevo espacio en Univalle Estéreo creado por la facultad de psicología de la universidad del valle invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas hola soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad lo que nos toca hablemos de psicología todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM sigue con escalera al cielo